Cuando sea grande quiero ser futbolista. Quiero ser futbolista. Cuando sea grande quiero ser jugador de fútbol. Quiero ser futbolista. Me gustaría jugar a la pilota. Yo futbolista. Quiero ser futbolista. Porque para mí es lo mejor ser futbolista. Y porque no hay plata. Porque ahora estoy practicando un poco de fútbol. Cuando sea grande me gustaría ser futbolista más fascinante.